Apaga la luz Y no ven el fruto Por enfermedad O estado social Por su valor Su raza o su religión Apaga la luz Que quiero rezar Para ver si tú Puedes trabajar Y puedes traer A la mesa el par Al anochecer A esos que la vida Nunca sonreído Que luchan y luchan Y luchan Sin nada lograr Bienaventurados serán Porque han conseguido La fe y la fortuna Que no tienen otros Apaga la luz Que quiero rezar Por nosotros Apaga la luz Que quiero rezar Por nosotros Yo quiero rezar Por los míos Y por todos los demás Apaga la luz Que quiero rezar Padre nuestro que estás En el cielo Ilumina a los hombres Para que reine la paz Apaga la luz Que quiero rezar Quiero rezar Por mi gente Los que están Del lado de allá Apaga la luz Que quiero rezar Voy a rezar Voy a rezar Y quiero Que lo hagan los demás Apaga la luz Que quiero rezar Rezar es todo Lo que puedo hacer Por ti Rezar para que pueda El Señor Perdonar Tu banda Tu banda Apaga la luz Que quiero rezar Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Oye este consejo Que te doy cantando Apaga la luz Que quiero rezar Olvida 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 El complejo Luchando Y andando Apaga la luz Que quiero rezar Que si vas trabajando Puntos vas ganando Apaga la luz Vaya Que quiero rezar Por eso te aconsejo No pierdas el tiempo No dejes que se vaya Atrapa de ganarlo Apaga la luz Que quiero rezar Apaga la luz Apaga la luz Que quiero rezar Por la humanidad Apaga la luz Apaga la luz Que quiero rezar Ya voy a rezar Apaga la luz 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 Apaga la luz